A la gente Viajando vine aquí espiándole y usted a mi moví cabeza pa' alucinar Tramar que le vaya a encantar, temblar, callar, me va a escuchar Boom, boom, tú y yo caigo perdiendo tiempo Conectando, reaccionando, desestreso Sentado le veo, le invito a estilo corrijo Ladrillo a ladrillo, protejo latidos Apunte aquí Hay necesidad, falta la vella Extracto labial que va a mirar Si ya está reseteando imagen inmóvil Dispersar, rechazar, idea incompleta Tranquila esto va nomás un poco Improvisar y entrar allá Ya sabe usted que va a pasar Quizás intente convulsionar de tanto mirar Algo más para alucinar otro cuento pa' contar Ya le creo, no para de sonar atrás No hay na' a falhar Hoy una vez más con paz traigo el tuerqueo Mis dedos muevan los reflejos y no sé yo le dedico este rolón Pasión veo en sus ojos color amor Nada me pierde ahora que comprendes Si le siente enciende que coma Muerda su labio y saborea Truena su corazón Cool Tu experiencia es buena Casi tambalea mi cabeza Ey, en mi team me tiene como súper Eso yo no sé o no sé de eso Pero me gustaría un like Eso como los que le aprieto Pase su conocimiento No se vaya de esto Oh shit, tantos días caminé por usted Necesito más, fíjese más camino que me dé Tanta belleza sombría brincando en mis clubes Los ojos abrí Todos le miraban a ti Yo digo nunca estuve allí Ya que le surgió otro plan Me dejó en espera Ya no me importa Yo quería verla Que pena que deje temar Pero ya chao bella dama Permiso de hijo guiño Listo Que sean felices Como lo fuimos Más bien amorosos Es todo lo De nosotros Cuando me hacía La llave del misionero Loco Vamos a estar Tantos temas Para escuchar Esta es la última vez Que te dedico Este tema Princesa Tantos besos Inquieta Bueno permiso Chao El bestial Loco El bestial Algo más Algo más Para dejar Ahí Al take A ver Pues si me hace Ganar money Lo voy a dar Una acción Acción pasiva Mientras haya internet Denle like Compartan Así Así Me va a ayudar De algo Gracias por mi Chao Cambio fuera